Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Cripto, soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de blockchain. En esta ocasión te voy a enseñar las distintas formas que tienes para aprender sobre blockchain, criptomonedas, NFTs, ya que actualmente hay muchísima información en internet, ya sea gratis o pagando. Te voy a enseñar las distintas formas que tienes, nos vamos a centrar primero en las formas gratuitas, que hay muchísimas posibilidades que te pueden ayudar a aprender y mejorar tu conocimiento sobre esta nueva tecnología, ya sea para invertir, para saber en lo que estás invirtiendo o para aprender a desarrollar en blockchain, ya sea para hacer criptomonedas, hacer NFTs, tokens o trabajar de ello. Ya sabéis que la blockchain y las criptomonedas llevan bastante tiempo en desarrollo, se sigue mejorando, pero no hay muchísima gente que tenga el conocimiento para desarrollar, para crear y que lo entienda perfectamente. Esto sin duda va a ser una tecnología que se va a quedar independientemente de las criptomonedas que hay, que son memecoin, que son para especular, NFTs que también son solo imágenes, que se venden por mucho dinero. En este vídeo nos queremos centrar en la utilidad real, lo que se puede desarrollar y lo que tú puedes aprender para hacer. Solo para dar mi opinión, la blockchain y las criptomonedas y los NFTs obviamente se van a quedar a largo plazo, van a tener muchísimas más utilidades y todo depende de que la gente tenga el conocimiento para verlo así y para empezar a desarrollar todas esas nuevas herramientas y aplicarlas en el mundo actual. Así que sin enrollarme mucho más, vamos a empezar y la primera opción que tenéis sería en este canal. Ya sabéis que yo hago muchos vídeos de juegos NFTs, sobre colecciones NFTs también, pero también tenéis explicaciones sobre las distintas criptomonedas y explicando un poco. Quiero sacar un curso completo gratuito solo para los suscriptores, los que estáis aquí en el canal, sobre juegos NFTs. Quiero sacar también un curso sobre NFTs en general, cómo puedes crearlos, todo lo que tienes que hacer. Y si me pedís más cursos, ya que yo estoy estudiando esto con las distintas plataformas que te voy a enseñar y queréis que lo traiga gratuito para que vosotros lo entendáis. Igual que si tenéis dudas o lo que sea, me podéis comentar. Yo lo resolveré encantado. Y por eso hemos construido para todos vosotros el canal de Discord. En el canal de Discord lo hemos mejorado bastante. Podrás empezar a unirte, podrás elegir los distintos roles, ya sea para suscriptor, si quieres ser diseñador centrado en los NFTs o programador para criptomonedas y en general en la blockchain. Tendréis aquí distintos chats donde todos hablaremos sobre distintas cosas, sobre criptomonedas, juegos y NFTs para intentar ayudarnos a analizar cualquier proyecto, cualquier nuevo juego que saquen, para reportar también los scans, que no caigamos en ellos. Así que te invito a que te unas al canal de Discord, donde compartiré muchos recursos que te ayudarán a mejorar tu conocimiento sobre esta nueva tecnología, a conocer nuevos juegos, a que yo pueda interactuar con vosotros y ayudaros a resolver las dudas que tengáis. Y si queréis estudiar programación, ya sea cualquier tipo de programación o centrado en blockchain, también tenéis un canal dedicado a vosotros. Aquí se compartirán recursos, hablaremos sobre las distintas formas o problemas que tengas al programar, ya que esto es muy común y entre todos nos podamos ayudar. Por otra parte, también tendremos un canal, una zona específica para los diseñadores, para todo lo que es en blockchain, en NFTs, en proyectos, en juegos, todo lo que se necesite un diseñador, que es en casi todo. Aquí podremos hablar, compartir información, algunos recursos y ayudarnos entre nosotros. Ya sabéis, el link lo tenéis en la descripción, como todas las plataformas que voy a mencionar a continuación. Esta es una plataforma gratuita, vamos a pasar con otras más, que puedes empezar a estudiar y aprender sobre esta nueva tecnología. Y otra sería, que recomiendo bastante, serían los cursos de Bit2Me Academy. Tenéis muchos cursos gratis aquí, hay algunos que tendréis que pagar también, pero todos tienen un certificado. Yo lo recomiendo bastante, tengo casi todos hechos, aprendes muchísimo y totalmente gratis. Ya sabéis que cuanto más conozcamos sobre esta tecnología, sobre lo que invertimos y cómo se está desarrollando, más posibilidades tenemos de ganar, ya sea en conocimiento o económicamente. Si quieres empezar a aprender sobre criptomonedas y blockchain, esta sería tu página. Sería totalmente gratis, algunos cursos más centrados en algunos temas, tenéis que pagar, lógicamente, pero casi todo es gratis. Estos cursos son para entender mejor en lo que invertimos y lo que se está desarrollando. Ya por otra parte, tendremos otros cursos donde se centran en programación, en NFTs, en temas para tú poder desarrollar todas estas cosas. Otra plataforma que recomiendo bastante es Udemy, donde tendréis muchos cursos gratis, como veis aquí. Hay muchos en inglés, también en español. Si sabéis inglés, tendréis más posibilidades de encontrar cursos totalmente gratis, pero también tendréis cursos en español sobre temas específicos. Yo recomendaría que solo busquéis cosas de paga cuando están centrados en programación o en algo que no encontréis en ningún sitio gratis, ya sea para programar Smart Contract, programar en la blockchain de Ethereum o cualquier otra blockchain como en Solana, Cardano o cualquier otra. Otra plataforma sería Tutelus, que también tenéis muchos cursos gratis de blockchain y de otras cosas, pero en esta ocasión vamos a hablar de blockchain. Tendréis algunos que tendréis que pagar, otros que son totalmente gratis, que si tenéis tiempo podéis empezar a verlos para aprender más sobre esta nueva tecnología. Tenéis también aquí un máster en blockchain, es bastante caro, pero ya sabéis que estos son profesionales que están dedicados, están ya desarrollando herramientas en blockchain y te pueden explicar muchísimo mejor cómo funciona todo. Todos estos links los tendrás en la descripción, como también el de no solo en JPG. Tenéis vídeos donde explico todo este proyecto, es un proyecto NFT, pero no solo son NFTs, imágenes sin sentido. Esto te va a dar acceso a unos cursos dedicados a la blockchain, a criptomonedas y a NFTs. Teniendo ya el NFT tendrás acceso a todas estas herramientas que quieren desarrollar Euge y muchos expertos que están trabajando con él. Esto ya serían unas formas de aprender donde tienes que invertir algo, pero en esta ocasión estas inversiones son para invertir en ti mismo, en el conocimiento y en lo que quieres aprender para desarrollar o para conocer mejor cómo se está desarrollando todo esto. Por otra parte tenemos Criptoanalizando, donde es una página web que tenéis aquí el equipo, que son expertos en blockchain y que esto se paga mensualmente. Esto está más enfocado a la formación para invertir del mercado, para saber hacer trading, para saber invertir de la mejor forma y que ahora están sacando su propia colección de NFTs también. Esto lo dejaría más para el tema inversor. Primero yo creo que tenéis que conocer mucho más lo que es Bitcoin, lo que es las criptomonedas en general y dependiendo de la rama que quieras elegir, ya sea para construir tu propio ecosistema, construir en la blockchain, trabajar programando, diseñando o dentro del mercado, ya sea haciendo trading o haciendo inversiones. Estas serían algunas de las herramientas y en mi opinión la que creo que es mejor sería Platzi, donde tenéis muchos cursos aquí que podéis empezar a aprender y en especial uno de blockchain y criptomonedas, que está muy bien. Yo sigo estudiando, yo sigo este curso donde te van enseñando todo desde el principio hasta el final, hasta programar. Estamos por la parte de programación, donde ya puedes empezar a construir tus smart contracts en la blockchain de Ethereum. También te van a enseñar en Solana y van a seguir sacando cursos para que tú puedas saber todas las novedades que hay en esta nueva tecnología. Es un curso muy completo que vas a poder empezar suscribiéndote anualmente por 150 dólares. Tendréis también un link en la descripción donde te dan un mes gratis. Si queréis empezar a estudiar con esta plataforma, la recomiendo bastante, ya que tenéis cursos de blockchain y criptomonedas muy completos, donde te lo explican todo muy bien. Pero también tenéis con la misma suscripción cursos de programación en web, en Python, en cualquier tipo de programación. También tenéis de diseño para empezar a estudiar eso. Tenéis inglés, tenéis para videojuegos, tenéis muchísimos cursos con una misma suscripción. Yo esta es la que utilizo y la que recomiendo, pero ya habéis visto que hay formas de empezar a aprender esta nueva tecnología totalmente gratis. Yo recomiendo que empecéis a estudiar. Tenéis también muchos vídeos en YouTube gratis. Si queréis que haga un vídeo analizando todos los canales que yo recomiendo para que empecéis a estudiar, para que empecéis a aprender sobre esta nueva tecnología, déjamelo saber en los comentarios, ya que yo soy muchos con los que aprendo bastante, ya sea de economía, de criptomonedas, de blockchain, de programar y de desarrollar en esta nueva tecnología. Y todo ese contenido es gratis. No necesitas de cursos. Si te quieres especializar más, tener un diploma, estas serían las plataformas que yo conozco y que recomiendo. Si conoces alguna más, me lo puedes dejar en los comentarios, ya que me ayudarás a mí y a muchos más que quieran aprender sobre criptomonedas, blockchain en general. Ya sabéis que puedes empezar a unirte al Discord, donde ahí compartiremos mucha información. En el canal voy a traer muchos cursos para que vosotros aprendáis, para que conozcáis más todo lo que sale en la blockchain, criptomonedas, token, NFT. Puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifique sobre nuevos vídeos, ya que subiré muchos más. Puedes dejar un like si te ha ayudado y te ha gustado este vídeo. Te dejo alguno más por aquí que puedes seguir viendo. Espero que te guste y te ayude. Ya sabes que nunca dejes de aprender. Muchas gracias por estar por aquí. Hasta luego.